¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan simple, ya sé qué pasa No será tan fácil como pensaba Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me ayude un poco más Cuando no hayas nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!